Música Ya tuve el contacto con la música cuando estaba en el vientre de mi mamá Ella aprendió a tocar el piano y fue docente muchísimos años Mi mamá me llevaba a los ensayos de un coro que ella tenía Y recuerdo bien de tomármelo como un juego Esto de escuchar distintas melodías y reproducirlas Y formar parte de un todo que era el grupo coral Es en Villa María entonces que se me antoja estudiar un instrumento Y tuve que buscar gente grande Escuchar ritmos como los vals, la polca, la ranchera, tango, foxtrot Para mi era todo un universo nuevo Que me recordaba a mi abuelo por parte de mi mamá Pero a lo cual yo no me había acercado conscientemente Todos los colores tenía su alma Todos los colores tenía su voz Nadie le decía nada pero pintaba mientras caminaba por allí Todos los colores tenía su voz Todos los colores tenía su voz Nadie le decía nada pero pintaba mientras caminaba por allí Pintó de amarillo mi pasillo cuando se arrimó a mi casa Y dejó violeta tus siete puertas Juntó mi alma verde Cuando me abrazó bien fuerte Juntó mi alma verde Cuando me abrazó bien fuerte Juntó mi alma verde Todos los colores tenía su voz Todos los colores tenía su voz Todos los colores tenía su voz También en Villa María es que yo desarrollo esta cuestión de la escucha y comparto con otra gente Y fue interesante empezar a vincularme con el mundo circense Y hacer música a partir de ahí Y salir al encuentro a la plaza con niños, con familias Creo que fue un instrumento que me permitió esa llegada Siempre me permitió la música eso Y ese mundo lo relacionaba con muchos colores Como si estuviera representado con una bandera llena de colores Y ve que el alrededor se transforma de una manera muy mágica Ver a niños sonreír y sentir toda esa emoción Me inspiraba muchísimo Escribía canciones que tenían que ver con eso Con el amor que se genera en esos momentos Y luego otras canciones que por ahí se relacionan directamente con el dolor Y con cuestiones que transita el ser humano Ya sea yo, en mi cotidianeidad O amigos o personas muy cercanas Y creo que la música me permite contarlo de una manera Que también pueda llegar a ser escuchado por otros E interpretado de distintas maneras No me gusta dejar a veces ideas cerradas Me gusta la idea de la expansión en el arte Y que cada uno que tome la música Tome esa letra y la haga propia Un corazón tierno 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 Llueven en la tarde sonidos y perfumes Melancólico vas y lánguido vértigo ¡Gracias! Melancólico vas y lánguido vértigo Te apagará el cielo, no hay nada más tuyo como tu dolor Llueven en la tarde sonidos y perfumes Melancólico vas y lánguido vértigo Melancólico vas y lánguido vértigo Melancólico vas y lánguido vértigo Llegando música, lugares que están muy contaminados realmente con la música que escuchan en la radio y en la tele Y hay un límite en eso, no veo una expansión musical en eso, para nada Veo un fin comercial y el capitalismo devorando la mente de los niños y algunos adultos que no se dan ese tiempo para explorar en la música y descubrir gente que también expresa otras cuestiones más profundas, más sutiles y no tan superficiales Así que si la música no llega a los pibes hay que llegar, hay que ver la manera de uno de llegar y probar e intentar Música 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 Música